Sean bienvenidos una vez más a este canal, a este vídeo un tanto personal donde voy a hablar sobre uno de los nuevos dinosaurios que ha aparecido en la última película de Jurassic World y que ha sido muy pedido por el fandom, el Giganotosaurus y de por qué creo no tiene razón de existir en Dominion. A lo largo de 5 películas Jurassic nos ha presentado una variedad de dinosaurios carnívoros antagonistas grandes, en Jurassic Park tuvimos al Tiranosaurus, en The Lost World a una familia de ellos y en Jurassic Park 3 al Spinosaurus. Es a partir de esta película que se hizo tradición en introducir a un nuevo depredador villano que reemplazara al Tiranosaurio con las películas que le sucedieron pero sin descuidar el rol de este último. En Jurassic World conocimos al dinosaurio transgénico Indominus rex y en su secuela a su versión reducida pero letal, el Indoraptor. Con estos dos últimos casos quedó demostrado que la hibridación genética es inviable y repetirlo una tercera vez sería aburrido, por eso Dominion decidió volver a las raíces y apostó por dinosaurios que están en el registro fósil para cumplir el papel de dinosaurio antagonista. Giganotosaurus siempre fue un firme candidato para este papel, desde las primeras etapas de desarrollo de Jurassic Park 4 ya se lo contemplaba, antes de ser reemplazada por la disparatada trama de híbridos entre dinosaurios y humanos. No fue hasta que llegó Dominion para materializarse como un nuevo dinosaurio antagonista y cito entre comillas villano ya que no actuó como tal, sino más bien como un animal, positivo pero contradictorio como nos lo han vendido. En la película el personaje de Ramsey le confiesa a Grant y Sadler que fue creado por Biosyn para mantener la cadena alimenticia equilibrada como el predador Apis en su valle. Este es un punto que no le encuentro solidez, ya que la web Dinotracker se revela que Biosyn tenía los permisos de los gobiernos para capturar a los dinosaurios que andaban sueltos por el mundo para luego alojarlos en su santuario. Entonces, ¿por qué Biosyn gastaría millones de dólares en crear a un nuevo dinosaurio que cumpla como predador tope sabiendo que dinosaurios como Alosaurus, Spinosaurus o los Tyrannosaurus podrían cumplir esa función? Además de que en la naturaleza no es común que dos carnívoros compartan una misma área y de haberlo sería un caso de competencia interespecífica donde dos especies distintas compiten por un mismo alimento de una misma zona que a la larga reduce la posibilidad de supervivencia y la extinción de uno de los dos, por lo que la creación del Giganotosaurus lo había injustificado. Otro punto débil son sus motivaciones. Colin Treborro lo describió como el Joker y que según sus palabras solo quiere ver el mundo arder, nada más lejos de lo que vimos. Sus únicas motivaciones no son más que dormir, robarle la comida a otros y mantener su dominio en el valle. Un comportamiento alejado de la villanía y más cercano a la conducta animal. Hasta siente curiosidad por los humanos cuando se los encuentra, primero los investiga, no distingue si representan algún tipo de peligro o confianza. Ahí es cuando nos damos cuenta que nunca tuvo un trato directo con las personas hasta ese momento. Y es entonces cuando su instinto animal actúa, no mata por deporte ni por odio, sino por hambre. El animal solo busca alimentarse y en consecuencia terminó siendo maltratado de una manera cruel y rindiéndose, y seguramente yéndose a buscar otra presa que le suponga un desafío menor. Por lo que en este sentido falla como personaje villano, sumado a que le dieran una apariencia grotesca para que la audiencia no simpatice con él y para que sea distinguido de un tiranosaurio, algo que no aplicaron con los atorridoptores, ya que en esencia son velociraptores, pero en una versión militarizada. Además de que hay bastantes diferencias entre estos dos grandes saurios. Seguramente dirán que hay gente que no ve las diferencias, pero están a la vista, como la forma de la cabeza y morfología del cuerpo. No era necesario tomarse tantas libertades creativas que para mí exageraron, y le quitaron todas las propiedades que lo identifican como un giga. En la película se dice que Biosín creó a sus dinosaurios en su forma más pura y no practican el cruce de especies, lo que se contradice con su apariencia. Quizás si se hubieran acatado a los rasgos anatómicos mínimamente, como se ve en este fanart, transmite todo lo que le hace un giga, respetando el diseño espiritual que se ha establecido en las primeras tres películas, más arcano a la interpretación científica y más alejado a la ficción. Pero ahora esta saga opta por crear dinosaurios monstruosos que solo quieren comer, en vez de mostrar una apariencia más fiel a su comportamiento. ¿Se imaginan una apariencia más traicionera entre lo benevolente y la duda? Causaría más terror que este. El ejemplo más claro es el oso panda, que a pesar de su apariencia tierna, es capaz de causar tener herida de un zarpazo con sus garras sin interrumpir su almuerzo, por lo que Henry Wu se equivocó en este sentido. Y la otra excusa para meterlo en la película, y la más obvia, es la de simplemente servir de rival contra Rexy para que pelee y finalmente ganase esta última, en una de las peleas más antinaturales y menos creíbles de toda la saga, como seguir remarcando su lugar como dinosaurio invencible. Por lo que Dominion peca cayendo en un cliché repetitivo y predecible. O sea, si van a poner a un nuevo dinosaurio antagonista para que actúe como villano, teniendo esas características pero comportándose como animal, y teniendo ese desenlace, es porque ni los propios guionistas establecieron su propósito desde un principio, y solo lo pusieron para satisfacer al fandom. Yo como argentino, estoy orgulloso de ver a este dinosaurio en mi saga favorita, y creo que, independientemente de la nacionalidad que seas, tendrías el mismo sentimiento, pero lamentablemente, desaprovecharon a un gran dinosaurio que ofrecía un mejor potencial. Pero tal vez te preguntes, ¿esto también se aplica para los otros dinosaurios nuevos vistos en Dominion, como el Tericinusaurus y los Atorciraptores? Y las respuestas son sí. Y la única razón de su inclusión es la de vender juguetes. Y como es común con este tipo de películas, la mayor parte de los ingresos viene de la mercadotecnia más que de las taquillas. Y esto es algo que adoptó Jurassic Park cuando se transformó en franquicia. Y no dudo que lo cambien. Solo espero que como fanático de esa saga, no se desvíen tanto y se concentre en crear una historia coherente más que vender productos. y profundice la problemática de convivir con dinosaurios sin introducir nuevos, ya que eso agregaría más hilo a la bola y por ende, nuevas historias de empresas por contar, y eso terminaría esquivando la problemática central. Yo veo más preferible retomar las historias de los dinosaurios ya conocidos, como los tiranosaurios, Buck y Doe, los raptores de JP3 y el Spinosaurus, donde no se los represente como villanos, sino como animales que son, que contempla su propia existencia en un mundo donde compartir el hábitat con los animales actuales genera un efecto mariposa en el medio ambiente. Y eso es algo con lo que los nuevos personajes deberán lidiar. El villano ya no serían los dinosaurios ni las personas, sino las consecuencias de haber jugado a ser dios. Y de paso, aprovechar para rescatar personajes ignorados como Zara, que como experta en comportamiento animal, y más aún, en un contexto donde los dinosaurios van adueñándose del mundo, ayudaría a responder a la pregunta hecha por Alan Grant hace 30 años, de qué esperar cuando distintas especies separadas por millones de años se enfrentan. en una manera de orientar la saga con la nueva dirección que va a tomar, además de que es uno de los tantos personajes canónicos creados de la mente de Michael Crichton que aún no ha tenido un cierre formal y su historia merece reanudarse. Pero esto es un deseo mío. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga. Gracias. 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 Gracias.